La empresa de laboratorio farmacéutico Líquidos Orales Medilip en la provincia de Granma, única de su tipo en Cuba, destaca por la producción de medicamentos. Los encadenamientos y convenios de colaboración científica le permiten contar con productos genéricos, naturales y alternativos. En este bregar, los jóvenes son una pieza esencial para el desarrollo de la empresa. Así lo demuestra Madeline Bernard Mendoza, una joven cuya labor como tecnólogo en procesos industriales es vital en cada línea de producción. Luego de la COVID, los jóvenes nos dimos a la tarea de crear un grupo científico técnico en el cual se desarrollaron una serie de medicamentos en salud del pueblo, ya que existía déficit de los medicamentos genéricos en el país y creamos una línea de productos naturales y alternativos. Nosotros somos el relevo y la continuidad de nuestros antecesores. Y si no hay jóvenes, la empresa no puede continuar. Por sus relevantes resultados como secretaria del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas en la entidad Granmense, esta joven vallamesa de 32 años fue seleccionada como delegada directa al Duodécimo Congreso de la Organización a celebrarse en 2024. Estuvieron presentes cuadros de la organización, directivos de la entidad, entre otros funcionarios del partido y el gobierno en el territorio. Los jóvenes debemos ser más combativos desde cada puesto de trabajo que nos encontramos. No dejarnos llevar siempre por las redes, que a veces las redes tergiversan la información que se transmite. Es un orgullo que me hayan a mí seleccionado como una de las delegadas directas al Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Medilip en Granma ostenta por dos años consecutivos la condición distinguido nacional y medallas forjadores del futuro que otorga el Comité Nacional y las Brigadas Técnicas Juveniles. A pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, jóvenes como Madelaine se mantienen firmes ante el reto de producir los necesarios medicamentos para el pueblo. Desde Granma, Rocío Rosales del Río para el Canal Cubano de Noticias.